¿Cómo es la configuración de calefacción inteligente ideal? Cada sistema de calefacción requiere un kit de inicio de estado concreto. Ana tiene su propia caldera y un termostato cableado. El kit de inicio termostato inteligente cableado es la solución perfecta para ella. Alex tiene su propia caldera, pero con un termostato inalámbrico o sin termostato. En su caso necesita el kit de inicio termostato inteligente inalámbrico. Otros, como Javi, solo tienen radiadores en casa que funcionan por calefacción central o urbana. El kit de inicio cabezal termostático inteligente es su mejor opción. Por último, Cristina tiene un aire acondicionado o una bomba de calor aire-aire. Si quiere climatizar o calentar su casa de forma inteligente, necesitará el control de climatización inteligente de estado. Contamos con productos adicionales para todos los kits de inicio. Por ejemplo, el cabezal termostático inteligente, que controla múltiples radiadores o habitaciones por separado. O el sensor de temperatura inalámbrico, que mide la temperatura donde más importa y optimiza la configuración de cabezales termostáticos para mayor precisión. Controla la calefacción de más zonas añadiendo un termostato inteligente adicional. No. No.